Hola Pus, antes de comenzar el video les quería mostrar esta página donde pueden conseguir Robux gratis Para conseguirlo pueden completar encuestas, hacer misiones, entrar a sorteos, invitar amigos y apostar sus Robuxitos Así que bueno, ahora vamos con el videíto Hola Pus, les voy a mostrar un nuevo script de Chindolive para que puedan aquí farmear automáticamente todas sus cositas Así que bueno, vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, la vamos a descargar y se abrirá aquí la Invertise Lo único que debemos hacer es darle aquí donde dice Free Access with Ads, lo pulsamos y se nos cargará otra ventanita Vamos a darle aquí a Discover Interesting Articles, pulsamos ahí, le damos aquí a la X y tendremos que esperar 5 segunditos Luego pulsamos la X de nuevo, le damos aquí al otro cosito y le damos aquí a la X y tendremos que esperar aquí unos segunditos de nuevo Le damos aquí a la X, le damos a Continuar y ahora nos saldrá un botoncito para descargarlo aquí abajito, aquí está AA Una vez que lo hayamos descargado nos saldrá esta cosa de seleccionar nuestro idioma, le damos aquí a Español, le pulsamos Aceptar y cargará otra barrita Ahora le damos aquí a Siguiente, Omitir Todo y Ejecutar y se nos descargará un bloc de notas como este que adentro tiene el script Así que lo único que debemos hacer ahora es copiar esto y pegarlo en nuestro exploit Si usted no tiene ningún exploit, dejaré el Matsploit en la descripción de este video y arriba a la derecha en una tarjetita Así que bueno, vamos a ir al chindo live Bueno hispanas, una vez que ya estemos aquí en el chindo live vamos a abrir nuestro exploit, en mi caso es el Matsploit Una vez que ya tengamos aquí el exploit abierto vamos a darle aquí a la jeringuita Esperamos a que salga un recuadro negro o dependiendo del API que ustedes utilicen en el Matsploit Tenemos 3 APIs diferentes que sea Weardevs o Kernel, la que ustedes quieran Luego de ya haber inyectado el Matsploit vamos a darle aquí a Ejecutar Y cargará una ventanita aquí que dirá que es Snowhoop Como ven aquí están los créditos, este script ha sido hecho por Snow y Gnome, bastante épico Y aquí tenemos esto que es para personalizar nuestro personaje, cuando nosotros recién empezamos a jugar chindo live Nos hacen una personalización, bueno esto es la personalización Y aquí abajito tenemos el autofarm de misiones normales, de las misiones de historia, el de Halloween Que claramente no está actualizado porque ya no es Halloween, estamos en Navidad, épico Aquí tenemos cámara con transparencia, solo farmear mobs, la instancia a la que queremos farmear los mobs Si queremos atacar o no, y esto es de una espada, esto es para no tener cooldown, esto es para tener el modo dios Y aquí pueden ustedes ir probando, aquí tenemos esto para añadir nuestros puntos automáticamente Déjenme ver si tengo puntos, como ven tengo 4000 puntotes, si nosotros le damos aquí a chakra Como ven ahí se van poniendo todos los puntos, bastante épico Y también podemos aquí adictivar el autofarm y empezar a farmear como unos malditos dementes Como ven ahí empieza a farmear tranquilamente Y nosotros no tenemos que hacer nada, solo lo dejamos ahí Aparte que esto creo que tiene un auto afk, o sea que no va a pasar nada No nos van a quequear por estar aquí afk, bastante epicardo Así que bueno, es para hacerse todo el script, espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten, denle like y hasta la próxima Adiósito